Y Oriente Noticias escucha a la comunidad, esta vez habitantes de Florida Blanca piden a las autoridades mayor atención en el barrio donde según ellos el hurto y el consumo de estupefacientes es el diario vivir. Ladrones por las casas y la gente no dice nada porque le da miedo, le da miedo, si se da cuenta ahí. Entonces uno por ejemplo aquí por la parte de encima la 10, ladrones, aquí por Fawis, ladrones, aquí por esta parte esto es una vagancia aquí en tránsito. Entonces uno ya no puede salir con nada porque uno ya al celular, llegan y se lo rapan. Según habitantes todo es tranquilo durante la presencia del CAIMOVIL, pero como el dicho, cuando los gatos no están, los ratones hacen fiesta. Pero apenas se van como que lo están chequeando y de una vez llegan otra vez. Llegan a Ibalayo a fumarse su chicote, antes se metían para allá, para el hueco y ahora como que están metiendo otra vez. Las autoridades están al tanto de la situación y garantizaron la validación de estas denuncias para tomar acciones que devuelvan la tranquilidad a este barrio.